Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Vale, vamos a hablar de cómo comunicarnos sin vergüenza. ¿Qué es esto de la comunicación? ¿Qué es esto tan bonito? Al final, cada vez que interactuamos con alguien, cada vez que nos encontramos con alguien, estamos comunicándonos, hay comunicación en cualquier contexto en el que estemos, con familiares, con amigos, en el trabajo, el ser humano al final es social y necesita comunicarse. ¿Tiene sentido esto? ¿Estamos todos de acuerdo que hay comunicación por todas partes? ¿Y entonces por qué hay unas personas que se comunican mejor y otras que se comunican no tan bien? ¿Qué no mal? ¿En qué cambia eso? ¿Qué varía? ¿En la actitud? ¿En el miedo? Hay diferentes factores que hacen que al final no nos comuniquemos como podríamos comunicarnos, porque la comunicación es una cosa innata del ser humano. Todos sabemos comunicarnos, todos sabemos cómo comunicarnos. El tema es que tenemos que aprender a desarrollarlo, a explotarlo y a sacar esas cualidades que tenemos dentro. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que todo el mundo sabe comunicarse y al final es una cuestión de aprender a sacar lo que llevamos dentro de nosotros. ¿Tiene sentido esto? Así que eso es lo que hemos venido a aprender hoy. Aprender a cómo comunicarnos con los demás, cómo entablar buenas relaciones para poder sentirnos más tranquilos. Al final, cómo vencer esa timidez que algunas veces sentimos. Así que lo primero que vamos a hacer es comunicarnos entre nosotros. Ya hay muchas caras que me suenan. ¿Quién es la primera vez que viene? Vale, Juan Antonio, es la primera vez que te veo. Los talleres que hacemos aquí son talleres participativos. Se trata de comunicarnos con los demás. Al final es un ciclo de relaciones, este ciclo que estamos haciendo. ¿Y para qué es? Para que conozcáis gente, para que interactuéis, para que nos encontremos todos bien. Al final necesitamos de la gente para estar bien. Así que lo primero que vamos a hacer es desplazarnos por la sala. Vamos a buscar a tres personas y nos vamos a presentar. Ya está. Y bueno, le vamos a decir a alguien algo que nos guste de él. Me gusta el bolso que llevas, me parece muy original. Lo que se nos ocurra, por qué estamos aquí y un cumplido. Vamos a empezar con eso para conocernos entre todos. ¿Vale? Todos de pie a tres personas. ¿Tenéis cinco minutos? Bueno, me presento que no me he presentado. Y sí que ha habido personas que han levantado la mano. Soy Ada García Koch. Soy coach de relaciones y de autoestima. Trabajo con personas para ayudarles a desarrollar su autoestima y a encontrarse mejor. Y también trabajo el ámbito de la pareja. Trabajo mucho el tema de la dependencia emocional. Así rápidamente para que lo sepáis, para los que no me conozcáis y sea la primera vez que venís. Hoy vamos a hablar de comunicación, como ya os he dicho. ¿Vale? Vamos a hablar de la timidez. ¿Cuántos de aquí os consideráis tímidos? Hay unas manos así que no saben. Depende de la situación, del contexto. Vale. ¿Qué es esto de la timidez? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tú qué crees, Pilar? Yo creo que... Bueno, la prudencia... Ponte de pie para que te escuchen todos. Que creo que la prudencia siempre está bien, que tampoco tienes que ser demasiado... Pero que bueno, que la timidez pues sí que te retrae, te cohibe de disfrutar de muchas cosas. Vale, muchas gracias, Pilar. Un aplauso, por favor, para Pilar. Gracias. Hay dos tipos de timidez, de vergüenza. Hay una vergüenza que es sana, que era lo que comentaba Pilar. Es una vergüenza que nos ayuda a plantearnos realmente si lo que tenemos que hacer es correcto. A no tirarnos al vacío al final, a decir, vamos a ver, ¿esta situación la controlo yo o no la controlo? Si a mí mañana me ponen a dar una charla de medicina de los cromosomas y yo digo que voy a ir a ese congreso a dar esa charla, igual debería tener en cuenta mi timidez y mi vergüenza para no ir ahí. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? O sea, es una manera de ser prudente. La timidez está ahí para decirnos, oye, ten cuidado, no te vayas a meter en ese lío. Esa es la timidez sana, la que nos protege de no meternos en situaciones en las que no deberíamos meternos. Luego está una timidez que puede ser más tóxica o que puede ser menos beneficiosa para nosotros. Y esa es la timidez que venimos a trabajar hoy, que es una timidez que lo que hace es que nos cohibe. No solo nos protege de no meternos en situaciones conflictivas o de situaciones problemáticas para nosotros, sino que además nos cohibe. No permite que mostremos nuestra personalidad, no permite que seamos auténticos, no nos permite ser al final. Y esta es la timidez realmente que al final hay que trabajar, es sobre la que tenemos que influir, es la que tenemos que cambiar. ¿Y cómo se cambia esto? Pues es lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a ver para vencer la timidez es, ¿de dónde viene esta timidez? Eso es lo primero que quiero que os planteéis. ¿De dónde puede venir esta timidez? Vamos a ver esto. ¿Me veis por allí? A ver, esto sería el primer punto. Vale, que vamos a ver cómo podemos vencer esta timidez. Entonces, lo primero es lo que os he dicho. Uno, identificar de dónde viene. ¿Por qué soy tímido yo? ¿Para qué identificar? Esto es como cuando vamos al médico y nos diagnostican nuestra enfermedad. Lo primero es identificar lo que tenemos para saber luego qué tratamiento nos tenemos que tomar, qué medicina, qué pastillas. Entonces, lo primero es ver de dónde viene, de dónde puede venir esta timidez. ¿Qué os ocurre? ¿Tiene que ver el carácter en esto? ¿Dime? ¿Tiene que ver el carácter en la genética? La genética. Puede, a ver, nos puede haber influenciado el entorno familiar que tenemos, porque aprendemos comportamientos de nuestros padres. Muchas veces la manera en la que se relacionan nuestros padres, al final la copiamos porque es lo que hemos visto. Pero se puede cambiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué más se os ocurre? ¿De dónde puede venir esta timidez? ¿Perdona? El temor al rechazo. ¿Vale? ¿Os suena esto del temor al rechazo? ¿Qué es esto del temor al rechazo? Pues eso, miedo a que otras personas te juzguen o te... Claro, miedo a que no te acepten. ¿Y al final de dónde viene eso? De que yo no me acepto a mí mismo. Ese es el gran tema. Entonces, los tres puntos grandes que tenemos que ver para ver de dónde viene esta timidez. Lo primero, ¿qué imagen tengo yo de mí mismo? ¿Qué imagen me doy a mí mismo? ¿Qué diálogo interno tengo? Esto es fundamental. Si yo estoy constantemente hablándome mal, ¿qué va a pasar? Que al final me voy a sentir pequeño para poder interactuar con otras personas. ¿Tiene sentido esto? Yo primero veo, ¿cómo me hablo yo? ¿Qué lenguaje tengo yo conmigo mismo? Y eso es lo que más me influye a la hora de relacionarme con otras personas. Si yo tengo un diálogo interno que está constantemente diciéndome, no eres bueno, no lo puedes hacer, seguro que lo haces mal, seguro que lo haces todo fatal, al final, al final, en el momento de relacionarme con los demás, me voy a sentir mal. Ese, por ejemplo, es una pauta a identificar muy importante, que sería una cosa que habría que cambiar. ¿Vale? Luego, en segundo lugar, muchas veces lo que pasa es que de pequeños o en algún momento de nuestra vida, nuestro grupo de gente nos identificó como una persona tímida. A ti cuando tenías 5 años te dijeron, ¿eres tímida? Entonces, toda la gente de tu alrededor se empezó a comportar de esa manera. Se empezó a comportar como si tú fueses una persona tímida. ¿Qué pasó? Que tú también te seguiste comportando de esa manera, al final, te metiste en esa personalidad, te adaptaste a ese patrón y por eso te sigues comportando tímidamente. ¿A alguien le pasa esto? ¿A alguien le suena esto? Que a lo mejor de pequeño lo encasillaron a ti, Enrique. Vale, esto suele pasar mucho, que te encasillan dentro de este patrón de eres tímido y al final te comportas así durante mucho tiempo. ¿Vale? Luego, ¿qué más tenemos que identificar? Tenemos que ver si tenemos, aparte de este diálogo destructivo con nosotros mismos, tenemos que ver qué imagen creo yo que tengo de mí mismo. Cuando me miro al espejo, ¿qué pienso de mí? Al final la comunicación va muy ligada a la autoestima. Yo cuando me miro al espejo, ¿qué digo? ¿Qué imagen tengo de mí? ¿Soy una persona fuerte? ¿Soy una persona débil? ¿Cómo me siento cuando me miro en el espejo? Entonces son estos tres puntos. Por un lado, ¿qué imagen tengo de mí? ¿Qué diálogo interno tengo de mí? Y luego, ¿en mi vida cómo me identificaron a mí los demás? ¿Me identificaron como una persona tímida? Más o menos, luego, cada uno personalmente tendrá más situaciones. Pero yo lo que he visto es que estos suelen ser los tres parámetros, los tres factores que más influyen en que una persona sea tímida. Se habla mal, se ve débil. Dime, Pilar. Me está surgiendo una... Ponte de pie, por favor, para que te oigan todos. Me está surgiendo una pregunta. Es que a lo mejor si tú eres una de las personas que te hablas mal o que te miras al espejo y no te ves bien, ¿eso qué es? ¿Influenciado por tus vivencias, como tú dices, de pequeño hasta el día de hoy? ¿O a lo mejor influye, no sé, en cierta parte la configuración física de mi cuerpo, que igual que tengo la piel blanca, mis pensamientos van a ser así? ¿O tengo los ojos marrones? Pues que forme parte de mi estructura de cuando me cree. De tu patrón mental, por así decirlo. Gracias, Pilar, por esta aportación. Vamos a ver. Luego, cada uno tenemos un tipo de personalidad. Cada uno nos comportamos de una manera. Entonces, hay personalidades que sí que tienen más tendencia a tener una baja autoestima, a tener pensamientos negativos y a verse mal. Hay otras personalidades que tienen tendencia a verse bien, a ser más alegres, a ser más echados para adelante. Eso está claro. Así como hay unas personas más extrovertidas y otras más introvertidas. La personalidad, ¿cuándo se crea? Pues en tus primeros años de edad. Se dice que entre los 0 y los 7 años es cuando escribes el guión de tu vida. Es en ese momento donde escribes un poco lo que vas a ser en el futuro. Ahora, ¿se puede cambiar esto? Sí que se puede cambiar. Es posible cambiar. No vas a dejar de ser tú mismo. Tus pensamientos van a seguir, pero es posible poder controlar esos pensamientos, poder modificar ciertas cosas para yo encontrarme mejor. Sí que es posible. Yo lo he visto en consulta, he visto con personas que a lo mejor al principio estaban muy inseguras, tenían mucha duda, no sabían qué hacer y al final una vez que estudian su personalidad, que ven cuáles son sus patrones de comportamiento, entienden qué es lo que tienen que hacer y cómo pueden cambiar. Esto no significa que, por ejemplo, si nos vamos al enneagrama, que es la referencia más grande que tengo yo de psicología de la personalidad, los que no conozcáis el enneagrama, el enneagrama es una herramienta de tipología para identificar personalidades, son nueve personalidades. Si nos vamos al enneagrama, por ejemplo, si cogemos un tipo 1 del enneagrama, que es un tipo perfeccionista, es una persona que ve errores en todas partes, que busca fallos en todas partes, esto no significa que esta persona vaya a dejar de criticar ni vaya a dejar de ver fallos. No, lo que pasa es que esto lo puede convertir en algo positivo. Si yo soy una persona que veo las cosas que fallan, ¿qué hago? Pues voy a ver, por ejemplo, en un proyecto, si estoy organizando un proyecto, ¿cómo lo puedo optimizar? ¿Dónde están las cosas que fallan? Entonces, conmigo mismo, me doy cuenta que soy perfeccionista, que critico mucho, entonces, ¿qué hago? Empiezo a ser más tolerante. Al final, el 1, el perfeccionista, tiene que ser más tolerante. Tiene que convertir ese defecto que tiene en una virtud. ¿Te responde esto a tu duda? Más o menos, que sí que hay influencia, como si damos, genética. Pero que luego lo puede, que está muy influenciada también por lo que has vivido socialmente. Claro. A pesar de todo, pues que lo puede modificar en cualquier momento. Eso es. O sea, todos somos de una manera, pero es posible cambiar. No vamos a dejar de ser lo que somos, eso no lo vamos a dejar de ser, pero sí que podemos encontrarnos mejor y esos defectos que tenemos, transformarlos en virtudes. ¿Tiene sentido esto? ¿Habéis visto alguno de vosotros alguna vez alguien que haya cambiado? ¿Alguien que antes estuviese triste, que luego estaba feliz? ¿Alguien que antes criticase mucho, que luego se volviese muy tolerante? Seguro que a todos os viene, al menos una persona a la cabeza. ¿Vale? Hoy no ha venido Fernando, que es una persona que sí que hizo un gran cambio. Antes estaba todo el día de broncas con su familia, con todo el mundo. Se enfadaba mucho, se creía una persona muy poderosa y de repente ahora está tranquilo, fluye con la vida, está contento, está bien. Así que bueno, o sea, sí que es posible cambiar, de verdad. Vamos a volver al tema de la autoestima que me voy por ahí. Antes había dicho Matilde el tema de que lo que tenemos es miedo al rechazo. Yo he puntualizado. Lo que nos pasa es que a veces no nos aceptamos a nosotros mismos. Y este sería el segundo punto. Una vez que yo he identificado más o menos de dónde puede venir esta timidez, ahora lo que tengo que empezar a hacer es aceptarme a mí. ¿Vale? Me hablo mal. Pues lo primero que hago es aceptarlo. Soy una persona... Sí, me hablo mal. Lo acepto. Ya está. ¿Vale? Entonces, este sería el segundo paso. ¿Vale? Aceptación. Me tengo que aceptar a mí mismo para poder cambiar. Si yo no acepto lo que soy voy a seguir teniendo vergüenza de mí y al final tampoco voy a cambiar. Lo primero que tengo que hacer es aceptar mis defectos, aceptar que tengo cosas buenas, que tengo cosas malas también para poder cambiar. Eso es lo primero. ¿Esto qué significa? Que tengo que tener muy claras cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis defectos. Eso es la aceptación. No es decir soy malísimo en esto, esto lo hago mal, esto también lo hago fatal, todo lo hago muy mal. Y vale, ¿y las virtudes dónde están? Y virtudes no es hablar siete idiomas y poder correr veintiocho ultramaratones. Eso es una cosa que puedes trabajar, que puedes hacer, pero que es una virtud en el día a día. ¿Cómo potencio mis virtudes en el día a día? Una virtud es que cuido bien a mis hijos, una virtud es que hago bien una tortilla de patatas, que cocino bien. Esos son virtudes, no se trata de tener que hacer cosas, de tener que ser campeón del mundo en natación, ¿me entendéis? Entonces es, para vencer esa timidez lo tengo que aceptar a mí, con lo bueno y con lo malo. Eso es lo primero, para poder cambiar. Si no, ¿cómo cambio? Si no me diagnostico primero, ¿cómo cambio? Si no me doy cuenta primero de, oye, soy una persona que me hablo mal, soy una persona que me critico, soy una persona que me miro mal al espejo, pero también soy una persona que soy alegre, soy cariñosa, cuido a la gente que tengo cerca, entonces a partir de ese balance de esas dos cosas, me puedo también enfrentar a las personas, decir, mira, esta soy yo, no pasa nada. Y siempre va a haber personas que no nos acepten. Es natural del ser humano, o sea, hay gente que nos quiere y gente que no nos quiere. Y no pasa nada, y habrá gente que tus ideas le parezcan maravillosas y habrá gente a la que no le gusten tanto. A todos nos ha pasado. ¿A quién no le ha pasado nunca que haya una persona que le caiga mal? ¿Y a quién no le ha pasado nunca que haya una persona que le caiga fenomenal? Ya está, hay personas a lo mejor en un ambiente laboral que le caen muy bien a unos y le caen muy mal a otros. ¿Vale? A lo que voy con esto es aceptarme a mí mismo con mis fortalezas, con mis debilidades para poderme enfrentar al mundo sabiendo que habrá gente que me acepte y que no me acepte y que es normal y que no pasa absolutamente nada. ¿No? Al final, si pensáis ahora mismo en alguna vez que no os hayan querido o no os hayan aceptado, seguro que, seguro que en ese momento hizo daño porque a mí me ha pasado que no me han aceptado y me ha hecho daño, pero luego tienes que seguir con tu vida y no pasa nada. Esto es para que reflexionéis todo el tema de la aceptación. ¿Vale? Serían para vencer la timidez estos dos puntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar? Pues vamos a pasar al tercer punto que sería investigar en qué situaciones se desencadena esta timidez. ¿Cuándo empieza esta timidez? ¿No? Sería tres. Los, bueno, detonadores. ¿En qué situaciones? ¿Te refieres a hablar de la vida o en qué momento de la vida? ¿En qué situaciones en general? Por ejemplo, cuando vas a un grupo de personas nuevas que no conoces a nadie, ¿en ese momento te sientes tímido? ¿O a lo mejor es cuando tienes que hablar en público, cuando te tienes que poner delante de mucha gente? ¿En qué situaciones me pongo yo en situación de timidez? ¿O es cuando estoy con mi familia? Con la familia no suele pasar, todo el mundo con su familia se suele sentir muy a gusto porque es el nido en el que ha crecido, pero en algunas personas sí que se puede dar ese caso. Normalmente suele pasar ¿cuándo? Cuando llego a un grupo de gente que no conozco, normalmente esa es la situación que se suele dar. Llego aquí, no conozco a nadie y qué hago y es ahí cuando de repente aparecen todos mis miedos, aparece todo y empiezo con el diálogo interno y me estoy fijando todo el tiempo en cómo me comporto, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, ¿vale? Normalmente eso suelen ser los detonadores, ¿os están viniendo situaciones ahora mismo a la cabeza, a la mente, recuerdos de situaciones en los que hayáis sentido esa timidez? Pues os voy a pedir que compartáis con alguien, alguien con quien no hayáis hablado, que no conozcáis, en qué momentos aparece esa timidez y qué podríais hacer para corregirlo, qué se os ocurre, que os ayudéis entre vosotros, ¿vale? Aquí al final estamos para compartir experiencias con personas que se están enfrentando a las mismas situaciones que nosotros. Así que vais a buscar a una persona y vais a compartir entre los dos esas situaciones las que a lo mejor me siento tímido, qué siento, cómo lo siento y qué puedo hacer a partir de ahora para modificar eso. Solo una cosa, quedaros con una cosa, decir, a partir de ahora cuando me enfrente a esta situación voy a hacer esto, una cosa concreta, ¿vale? Alguien quiere compartir lo que ha identificado y qué es lo que va a hacer a partir de ahora, ¿quién se atreve a comprometerse aquí en público? Matilde, venga, muchas gracias, ponte de pie, por favor. A ver, yo le he planteado a Yeili que las dividencias mías es, por ejemplo, bueno, entre otras, pero en los viajes, es decir, yo me voy de viaje con alguien, con una amiga, entonces llego a hacer, vamos, me dice, bueno, vamos a ir aquí a Roma, pues a tal, a lo que sea, a tal sitio, a tal otro, entonces yo cedo siempre, cedo, 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 hasta que ya digo, pero bueno, si no estoy haciendo lo que yo quiero, porque siempre es la otra persona la que decide, entonces, ahí tengo, de hecho, tengo un viaje y lo tengo, y tengo que practicar eso, bueno, porque lo tengo en junio, vale, o sea, que a partir de ahora lo que vas a hacer, Matilde, a partir de ahora lo que vas a hacer es ponerte en tu sitio y decir asertivamente, yo lo que quiero hacer es esto, no ceder tanto al final, ¿no? Pues muy bien, Matilde, gracias, un abrazo, un aplauso, por favor, un abrazo, un aplauso para Matilde, le podéis dar un abrazo si queréis, ¿alguien más quiere compartir o tenéis alguna pregunta? Sí, por favor, ¿cuál es tu nombre? Te puedes quedar ahí que te oiga todo el mundo, sí, no hace falta que vengas hasta aquí. Yo quería compartir que a mí me pasa una cosa curiosa y es que estoy hablando con personas y por la timidez yo le digo no, esto no me gusta, como me estás diciendo, no sé si a lo mejor es una tontería, no, 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 no es ningún, a ver, me lo trago con patatas y me quimé, y al día siguiente lo tengo, cogido el cabello porque no he dicho lo que quería decir en ese momento por timidez, por inseguridad, por incertidumbre. Vale, y entonces ¿a qué te has comprometido ahora? Bueno, ya he venido un poco comprometido antes, pero vamos, quiero decir, me comprometo conmigo mismo a trabajar esa parte de mí que no me gusta, que quiero decirlo, que lo que siento o que me equivoque. Aprender a decir tu opinión al final, defender tu opinión. Un poco de la coraza, del castillo, de... Vale. No sé si tienes actividad. A ver, una cosa que te quería puntualizar, nada de lo que sentimos, nada de lo que sientes, tú ni de lo que sientes, tú ni de lo que siento yo, es una tontería. Las emociones, los sentimientos están ahí para ayudarnos a crecer y para ayudarnos, son nuestras alarmas para decirnos oye, te está pasando esto. Sí, yo comparto mucho lo que ha comentado. Con Matilde. que a veces nos dejamos un poco que como mi padre va en el cubo con la otra persona y tal y la educación que hemos recibido o la infancia también que has tenido un poco. Claro, sí, al final viene de ahí. En algún momento en que no sé si os pasa o no, tengo estas cargas y no sé por qué y es como que no, hay una sensación que no... Pues es eso, a partir de ahora, muchas gracias, un aplauso, por favor. Es eso, es a partir de ahora, plantearte el me voy a comprometer conmigo mismo a dar este pequeño cambio a que cuando alguien me esté diciendo algo que no me gusta yo ser capaz de decirle oye, pues esto no me está gustando tanto por esto y por esto. Explicarlo bien. Al final, si tú explicas bien la situación, si explicas bien lo que tú estás sintiendo, la otra persona no se siente mal. Que eso luego son técnicas de comunicación que vamos a ver luego, ¿vale? Pero al final es eso, es conseguir explicar por qué esta situación no me está gustando o por qué yo quiero hacer esto. Si yo explico bien diciendo oye, es que me apetece por esto y por esto y por esto, al final la persona dice ah bueno, para ti es importante, entiendo la importancia. ¿Vale? Pues entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Vamos a pasar a diferentes estrategias para vencer la timidez así un poco de golpe. ¿Qué puedo hacer yo para estrategias para vencer esta timidez? Técnicas. ¿Qué preferís? ¿Técnicas o estrategias? ¿Técnicas? Técnicas. Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué podemos hacer para vencer esta timidez? Lo que nos pasa muchas veces cuando estamos tímidos o cuando se nos apodera de nosotros esa timidez es que evitamos esas situaciones. Por ejemplo, si hay una fiesta en la que hay un montón de gente y no sabemos bien quién va a estar ni quién no va a estar, ¿qué hacemos? Decimos, uff, yo mejor no voy. ¿Para qué voy a ir allí a enfrentarme a esa situación incómoda? ¿Qué voy a contar yo allí? ¿Qué voy a hacer yo allí? Pues, estas son diferentes técnicas para vencer la timidez así a saco, ¿no? A decir, venga, lo vamos a hacer sí o sí. Y una de ellas es enfrentarme a esas situaciones incómodas, es obligarme a mí mismo a decir, ¿lo voy a hacer sí o sí? O sea, yo la próxima vez que me inviten a una fiesta en la que hay un montón de gente en la que yo no conozco, lo que voy a hacer es ir. O cualquier situación o a lo mejor una entrevista de trabajo, que a lo mejor no te sientes lo suficientemente preparado y dices, ¿y a mí por qué me han llamado para hacer esto? ¿Yo qué voy a ir a hacer allí? ¿Qué voy a contar? ¿Una entrevista de trabajo en inglés? ¿Qué voy a hacer yo hablando en inglés? Y al final lo que hago es evitar esa situación. Pues ahora quiero que hagas ese compromiso contigo de decir, me voy a empezar a enfrentar a esas situaciones. A ver qué pasa. Para poder ver cómo reacciono yo. Al principio a lo mejor no va tan bien pero luego vas cogiendo soltura. Si nadie, ninguno hemos nacido sabiendo cómo hacer estas cosas. Al principio no sabíamos hablar y hemos aprendido. ¿Vale? Entonces al final es obligarme a mí mismo a enfrentarme a esas situaciones, adquirirse compromiso conmigo. Eso sería una cosa súper importante, enfrentarme a la situación. ¿Vale? ¿A alguien se le ha venido a la cabeza esos momentos en los que a lo mejor han evitado una situación por timidez, que han decidido no ir porque eran tímidos? ¿Cómo das el paso? Claro, esta es la cosa y cómo pierdes 10 kilos. Sí, pero tienes que enfrentarnos pero ¿de dónde se ha acabado ese día de final? Mira, hay una técnica que funciona muy bien y es recordar situaciones, recordar una situación, o sea, siempre cuanto más concreto sea todo, mejor. ¿Vale? Si os fijáis, antes cuando habéis hablado con vuestros compañeros os he dicho vamos a decir solo una cosa, cuanto más concreto es, es mejor porque nuestra mente identifica claramente qué es lo que tiene que hacer. No es lo mismo decir quiero perder 10 kilos que decir quiero perder 10 kilos dentro de 3 meses alimentándome bien ¿vale? Cambia todo, nuestra mente al final tiene el plan. Entonces, ¿cómo hago para enfrentarme a esta situación? Hay una técnica que funciona muy bien que es recordar una situación en la que antes estuve tímido o incómodo en la que antes no quisiese ir y al final por ejemplo algún día que a ver algún día que tuviste que hablar en público por ejemplo y antes estabas nervioso antes de subirte al escenario estabas nervioso luego te subiste al escenario funcionó de maravilla salió genial lo superaste pues luego cuando te tengas que enfrentar a una situación recuerda ese día en el que tenías tanto miedo de hablar en público y te subiste al escenario y lo hiciste bien pero recuérdalo con lujo de detalles cómo estabas antes cómo estabas durante y cómo estabas después ¿vale? esa técnica te ayuda a decir vale si esa vez lo hice ¿por qué no lo voy a poder hacer ahora? si ya una vez me enfrenté a una situación en la que estaba incómoda ¿por qué ahora no lo voy a poder hacer? ¿vale? esa técnica ayuda un montón ahora ¿qué me lleva a eso? al final el único que puede cambiar eres tú mismo al final soy yo el que tengo que hacer un compromiso conmigo y tomar una decisión consciente y decir voy a cambiar es igual que la persona que decide perder 10 kilos o que decide empezar a hacer deporte todos los días eres tú el que tiene que decidir en medicina por ejemplo está comprobado que hay muchísimos pacientes que no se toman los medicamentos al final las personas deciden que ellos son su propio médico bueno decidimos porque yo también lo he hecho que nosotros mismos decidimos qué tomarnos y qué no tomarnos y en medicina está estudiado que hay muchos pacientes que no se toman la medicina entonces si tú no decides tomarte tu medicina al final el tratamiento no te va a hacer ningún efecto pues es igual en la psicología si tú no decides empujarte y obligarte y decir lo hago porque lo tengo que hacer al final no hay cambio no hay cambio posible entonces es una decisión que tienes que tomar desde ti ya sabes lo que hay que hacer ya sabes cuál es el medicamento ahora hay que hacerlo dime por favor ponte de pie y recuérdame tu nombre que es yo de todas formas pienso que esa situación que ha planteado pues puedes tomarla tú vas dices bueno pues yo voy porque lo puedo hacer y vas pero yo creo que lo más importante es después de ir y que te estás enfrentando a ella y a lo mejor te sale mal porque no puedes no puedes manejar esa situación cuando te vas pasa el día y te vas de esa reunión a la que no querías ir y te has animado ahí que no te que no te afecte tanto como que te que te hunda que te hunda y y no le des esa importancia que a veces le damos para escondernos de otra situación siguiente claro yo creo que eso es lo que nos hace a lo mejor no ir a una segunda o a una tercera el que hayas tenido ya una previa experiencia con unas hijas parecidas muchas gracias un aplauso por favor al final este es el tema de de levantarte aunque te caigas de decir si esto no ha salido bien tengo que seguir si esta vez no ha funcionado funcionará la siguiente esto es como en la universidad o en el colegio tenías tus exámenes en junio pero si no funcionaba ibas a la recuperación en septiembre y tenías que ir esto es igual si no me ha funcionado ahora es posible que me funcione otras veces vale es levantarte aunque te caigas es decir no me ha funcionado y muchas veces cuando tenemos ese tipo de situaciones en las que nos equivocamos viene muy bien plantearnos el ¿por qué me equivoqué? y ¿qué aprendizaje saco de aquí para mejorar a la siguiente vez? ¿por qué no lo hice lo suficientemente bien o qué paso? vale tengo que trabajar sobre estos recursos tengo que trabajar estas cualidades mías para que la próxima vez que me enfrente a esto me salga bien al final es eso vamos a pasar a la siguiente que sería el tema de la asertividad ¿conocéis esta palabra? ¿sabéis lo que es la asertividad? a ver vale esto es muy importante sería lo que lo que necesitarías tú por ejemplo a la hora de decir que no o de decir tu punto de vista es conseguir decirle a los demás lo que yo pienso sin hacerles daño y sin hacerme daño a mí porque ¿qué pasa? que muchas veces lo que hacemos es no le voy a contar a esta persona esto que me está molestando porque a lo mejor se siente mal entonces ¿qué pasa? que me quedo yo con ello y al final ¿quién se siente mal? yo entonces la asertividad es conseguir decirle a la otra persona eso que te está molestando eso que no te está gustando eso que quieres hacer hablando desde ti desde lo que sientes tú y de por qué es importante esto para ti para que la persona se ponga en tu lugar muchas veces decirle oye ponte en mi lugar funciona bien porque al final los seres humanos somos empáticos entonces si tú le dices oye ponte en mi lugar piensa un poco en mí ¿vale? y nunca atacando a la otra persona nunca diciendo es que tú has hecho esto y esto no me gusta porque esto está fatal siempre hablando desde mí y pidiéndole a la persona que se ponga en mi situación ¿para qué? para poder decir mi punto de vista es fundamental que digamos nuestro punto de vista para vencer esta timidez muchas veces no decimos nuestro punto de vista porque no lo consideramos lo suficientemente válido o porque pensamos que a lo mejor no sabemos tanto que tendríamos que saber más no pasa nada es tu punto de vista dilo ya hemos dicho antes tienes defectos y tienes fortalezas si es lo que piensas dilo puedes decir a lo mejor me estoy equivocando pero yo lo que pienso es esto, esto y esto para sentirme bien conmigo y para decir he dicho mi punto de vista me he enfrentado a esta situación y eso es fundamental porque si no decimos nuestro punto de vista no le demostramos no le mostramos a la gente quién soy qué hago qué pienso y al final una de las maneras de tener buenas relaciones con la gente y de conectar con una persona es cuando yo consigo expresar mi punto de vista y cuando me siento bien piensa ahora en una situación en la que tú te sientas muy a gusto una persona que te haga sentir muy bien una amiga una de tus mejores amigas ¿por qué te sientes tan bien al lado de esa persona? porque consigues expresar todo lo que piensas al final es que consigamos hacer eso con todo el mundo sin hacerle daño a nadie pero conseguirme yo ser natural ser yo ¿tiene sentido esto de la asertividad? ¿os lleváis pistas ideas? estáis ahí pensando ¿verdad? vamos a pasar a lo siguiente lo siguiente es el tema del diálogo interno que hemos hablado antes ¿vale? todo el cambio del diálogo interno antes de enfrentarme a una situación que me cause miedo o que me haga sentir tímido que me haga sentir un poco más pequeño que la persona que tengo al lado si yo sé de antemano que voy a ir a esa fiesta que me daba tanto que me da un poco de miedo ir ¿qué puedo hacer para al final enfrentarme a la situación? cambiar este diálogo no solo ir diciendo voy a ir pase lo que pase sino decir vale voy a visualizar esta situación voy a ver voy a imaginarme cómo hacer esta situación en positivo voy a imaginarme llegando a esa fiesta a gusto me he visto bien me arreglo bien lo de arreglarse y sentirse a gusto funciona muy bien ¿vale? porque te da fuerza de repente te miras en el espejo y dices bueno tengo fuerza ya empiezo bien te arreglas bien te pones bien te visualizas en esa situación en positivo eso que va a hacer te va a dar fuerza para ir allí y para que tu diálogo interno al final sea positivo para que cuando te hables a ti cuando te mires en ese espejo te digas cosas positivas y eso que hace te da fuerza vale no sé si alguno de vosotros corréis o practicáis algún deporte normalmente en deporte está comprobado que si tú vas corriendo pensando no lo voy a hacer 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 te cuesta 10 veces más si tú vas pensando tú puedes seguro que lo consigues seguro que lo vas a hacer lo consigues y sin tanto esfuerzo ¿vale? esto sucede muchísimo en deporte los deportistas visualizan la meta antes de llegar ahí visualizan qué es lo que quieren conseguir entonces yo lo que estoy pidiendo ahora mismo que hagas para que te puedas enfrentar a esa situación de timidez o a esa situación que a lo mejor te hace sentir un poco más pequeño es que la visualices que te visualices con fuerza que te visualices bien que te visualices energética o energético para estar allí y enfrentarte lo de la visualización funciona mucho da mucha fuerza para cualquier situación ya no sea de timidez ya sea de timidez o de cualquier otra cosa da fuerza así que lo podéis utilizar cuando queráis tanto lo que os he explicado antes de recordar una situación que fue positiva recordarla claramente tanto esto como de visualizar el futuro en positivo ¿vale? ahora pasamos a lo siguiente vale que esto es no pensar tanto antes de hablar os ha pasado que cuando estás tímido lo que haces es que empiezas a pensar muchísimo ¿en qué hago? ¿digo esto o no lo digo? ¿cómo lo digo? ¿cuál es la mejor manera de decirlo? ¿y si digo esto le sentará mal o le sentará bien? ¿y cuáles son las palabras adecuadas? ¿y cómo me expreso? hay una regla que es la regla de hablar antes de que hayan pasado 10 segundos yo entro en una situación claro al final es empujarnos a hacerlo yo entro en una situación en esta fiesta vuelvo al tema de la fiesta entro en esta fiesta en la que no conozco a nadie estoy allí no sé muy bien cómo me voy a enfrentar he hecho ya mi visualización para que salga todo bien ¿qué hago? no llego y me voy directamente a comer o cojo el móvil o me voy al baño no en los primeros 10 segundos tengo que hablar con alguien decir lo que sea hablar del tiempo bueno luego lo veremos más adelante pero una cosa que funciona muy bien es hacer preguntas ¿vale? pero hablar del tiempo hablar de lo que se os ocurra pero no dejar que pasen más de 10 segundos ¿para qué? para que vuestra mente no empiece a maquinar para que no empiece todo ese diálogo de lo hago no lo hago lo hago bien lo hago mal digo hola digo ¿qué digo? ¿digo alegría o digo felicidad? ¿qué será lo mejor? ¿vale? entonces es la regla de los 10 segundos esto funciona para que nuestro cerebro no le dé tiempo a pensar ya está desde antes hay que decir lo voy a hacer me voy a enfrentar así no me da tiempo porque claro cuando nos ponemos nerviosos en realidad lo que está pasando es que nuestro cerebro está anticipando una situación no positiva o sea nuestro cerebro ya está visualizando este punto el tercer punto nuestro cerebro cuando nosotros nos ponemos nerviosos ya está haciendo una visualización lo que pasa que la está haciendo en negativo ¿vale? entonces se trata de hacer de decirle a nuestro cerebro oye no esto es negativo no vamos a pasarlo al positivo y en menos de 10 segundos tengo que hablar para que mi cerebro cuando ya esté allí en la situación no le dé tiempo a ponerse a imaginar muchas más cosas es la manera en la que funciona esto ¿vale? luego el tema vale es que estas dos se parecen un montón pero sería el tema este de no pienses antes de hablar no pienses mucho antes de hablar que al final es muy parecido así que he mezclado los dos puntos pero es esto es la regla de los 10 segundos y no pienses tanto antes de hablar sino que hazlo ya está al final lánzate ¿tiene sentido esto? para poder vencer la timidez así un poco de golpe son unas técnicas muy sencillas pero es cuestión de decir lo voy a hacer ya está luego veremos técnicas de comunicación para que una vez que me he lanzado al vacío ahora que ya estoy metido en esta situación ¿qué hago? ¿cómo me defiendo? ahora que ya estoy aquí en esta reunión de trabajo ¿cómo lo hago? vale os voy a pedir que os juntéis a ver que me estoy haciendo sí vale que os juntéis en grupos de 5 personas lo que vamos a hacer es que vamos a hablar al final porque aquí venimos a hablar a comunicarnos siempre os pongo a hablar en parejas ahora lo que quiero que hagáis es que os pongáis en grupos de 5 no mejor de 4 vais a contar una situación que os dé vergüenza algo que os haya pasado en vuestra vida que os dé vergüenza pero de una manera cómica ¿para qué? para que os enfrentéis a una situación para que os abráis para que seáis vosotros ¿vale? algo que os dé vergüenza de una manera divertida el objetivo es que la gente se ría y que yo me quite esa vergüenza del medio y que me dé cuenta que no es para tanto ¿vale? pues nada vamos a pasar a la parte de técnicas de comunicación hasta luego adiós vamos a ver diferentes técnicas de comunicación una vez que ya me he enfrentado a esta situación que me da miedo que me que me aterroriza ya no me aterroriza tanto porque he hecho una visualización positiva vamos a ver técnicas de comunicación lo primero es escuchar la escucha activa que parece que cuando hablamos de comunicación siempre soy yo el que tengo que estar hablando y el que tengo que contar cosas estoy todo el tiempo centrado en mí en si estoy nervioso en cuál es la mejor palabra en cómo lo hago en si me tiembla una pierna o si siento mi corazón que late a mil latidos por segundo ¿qué tengo que hacer? escuchar la escucha es súper importante escuchar a la persona que tenemos delante para no estar tan pendiente de nosotros ¿tiene sentido esto? escuchar de verdad interesarnos por el otro saber qué le pasa a esta persona qué me está contando qué me está diciendo la otra persona además lo percibo ¿se ha pasado alguna vez que estáis contando algo y parece que la persona que tenéis delante está ¿cómo os sentís? vale pues entonces alguna vez cuando estás nerviosa al final estás tan atento a tus nervios que esa persona que tienes delante está con esa sensación de estoy aquí hablando y parece que no me están prestando atención pero no es que tú no quieras prestar atención es que estás con tus nervios entonces en ese momento tienes que pensar voy a escuchar a esta persona a ver qué es lo que me está queriendo decir qué me está queriendo comunicar esto es básico en la comunicación escuchar a veces no se necesita nada más solo escuchar ya está además así no tengo que decir nada yo si en realidad la otra persona me lo está poniendo fácil ¿no? dime ponte de pie por favor la que te refieres con escucha activa activa es que esté atento de verdad no porque una cosa es oír y no estoy y si bueno si creo que me has dicho si algo del supermercado no es escuchar de verdad así que me has dicho que has ido al supermercado y que has comprado esto y estoy poniendo un ejemplo pero escucha casi casi pero escucha activa es eso es estar realmente interesado por el otro mostrar interés por la persona que tenemos delante que al final nos está contando algo ya está aunque sea una cosa y si no nos interesa nada pues le escuchamos y le decimos oye ya me voy ya está pero realmente en esas situaciones voy a escuchar a este ser humano que tengo aquí delante que me está compartiendo algo eso es fundamental luego si escucho bien si estoy escuchando activamente puedo hacer preguntas que también es una manera de no estar yo tan pendiente de cómo es mi comunicación de qué tengo que decir de cómo lo digo hacer preguntas esto por ejemplo los terapeutas lo hacen muy bien y las personalidades ayudadoras las personalidades que están muy volcadas hacia los demás también lo hacen muy bien y por eso los ayudadores hacen sentir muy bien a las personas porque son personas que escuchan muy bien y que luego hacen muchas preguntas vale esto son diferentes técnicas que lo que hacen es que yo no me tenga que estar planteando cómo digo esto o qué digo o cómo interactúo si yo estoy escuchando al otro y le hago preguntas al final estoy poniendo el foco en el otro y mi timidez no se va a ver tanto si está ahí o mi nerviosismo si yo le pregunto cosas al otro en una discoteca o en un bar o en una fiesta o en cualquier situación social en la que esté pues le pregunto cosas al otro y así por decirlo así evito mojarme yo que tampoco es el objetivo pero es una buena manera de entablar una comunicación que realmente la otra persona se siente escuchada y yo no tengo que estar hablando tanto ¿tiene sentido? ¿alguna pregunta? a ver ¿dónde está el rojo? que pongo más colorines vale pues una vez que he hecho preguntas y esto lo vimos el otro día en las técnicas de comunicación en pareja es parafrasear repetir lo que ha dicho la otra persona ¿qué genera esto? que la otra persona se da cuenta que realmente me están escuchando yo estoy contando esto esta persona que tengo delante me está haciendo preguntas y además repite lo que digo ¿esto qué significa? que realmente al final están mostrando un interés por mí entonces si tú estás delante de una persona que está contándote algo le escuchas le haces preguntas repites lo que te acaba de decir entonces acabas de decir que lo que te pasó fue que fuiste al supermercado y no encontraste la fruta que estabas buscando y la otra persona dirá ¡ay! que bien me está escuchando se está enterando de lo que está pasando ¿qué pasa? que el otro siente que estás teniendo empatía con él y al final la comunicación es fluida dime Silvia era tu nombre ¿verdad? pero es que no le aportas nada ponte de pie por favor si yo tengo una conversación con alguien para aportarme mutuamente y la que hablo soy yo y me repiten lo que he dicho ¿qué me aporta hablar con la persona? gracias Silvia tiene sentido tu pregunta vamos a ver luego la comunicación va más allá o sea no se trata de estar todo el tiempo repitiendo porque puedes generar una anticomunicación en ese momento no el parafrasear es para entender bien un momento Pilar para que te entienda bien el otro para que el otro se dé cuenta que sí que le estás prestando atención luego ya puedes seguir haciendo otras preguntas pero es es solo es solo una situación para crear empatía es una manera fácil rápida y que funciona para crear empatía para que la otra persona se dé cuenta de que realmente estás escuchando lo que dice luego claro si estás durante una hora parafraseando pues si oye me estás tomando el pelo ¿qué estás haciendo? claro no no es en el principio de la situación en el principio de la comunicación ah ¿qué te ha pasado esto? y en comunicación si os fijáis a partir de ahora cualquier conversación que tengáis fijaros que muchas veces parafraseamos sin darnos cuenta pero realmente para darnos cuenta si hemos entendido bien lo que nos está diciendo el otro estamos generando ahí una situación de empatía ah entonces lo que te ha pasado es esto y esto ay que mal pero lo hacemos inconscientemente fijaros a partir de ahora o conversaciones entre otras personas y os daréis cuenta que muchas veces parafraseamos solo para entender que es lo que está pasando es una manera de aclararnos ¿vale? a ver Pilar cuéntame ponte de pie vale que yo bueno que lo que ha comentado la señora que me aporta el otro si yo le parafraseo yo creo que no es esa la postura correcta de pensarlo sino vencer un poco ese egocentrismo y ser más altruista de pensar en la otra persona y decir ¿qué le estoy aportando si le parafraseo? a lo mejor lo que le estoy aportando a él es sentirse escuchado claro sentirse o sea que no siempre tenemos que sacar algo en nuestro provecho sino que a lo mejor ahí el provecho se le estamos dando a nuestro interlocutor claro claro y olvidarnos un poco de nosotros y centrarnos más en la otra persona es eso Pilar sí muchas gracias un aplauso por favor es eso Silvia sí pero tú lo planteabas en una situación de una comunicación de 20 minutos por ejemplo estar todo el tiempo parafraseando te pongo un ejemplo yo hoy he comido con un escritor ponte de pie por favor y vamos rápido es súper interesante oírle hablar a veces dices es que no le voy a aportar nada o sea yo estoy encantada escuchándole pero claro si esta persona tiene interés en hablar conmigo tendré que decir yo también algo interesante no solamente escucharlo vale Silvia gracias vamos a ver el hecho de que una persona un momento Manuel el hecho de que él sea escritor no significa que yo no tengo nada interesante que contarle conversa muy bien que habla muy bien y entonces tú estabas nerviosa estabas tímida o sea no lo que pasa es que yo a lo mejor me quedo así escuchando y digo tendré que decir algo más que nada porque si no no tiene mucho sentido bueno o sea porque yo disfruto de la conversación pero él también tendrá que disfrutar de lo que yo le cuente pero hay gente que está encantada cuando lo escuchan no es el caso o sea es una conversación y somos amigos o sea no es ajá es laboral vale pero vamos a ver en esa situación que tú me estás contando ahora ¿tuviste algún conflicto de comunicación? no pero hay veces que pienso esta no puede estar así tengo que decir algo pues ahí le puedes parafrasear sin problema no pero lo que me refiero es que si yo le parafraseo no aporto nada o sea cuando tú estás en una conversación si te entiendo lo que quieres decir te entiendo te entiendo no vamos a ir mucho más allá te entiendo sí entonces es tienes una conversación muy interesante pero y yo estoy me encanta escucharte pero pero entiendo que es una conversación o sea no es un egocéntrico que solo se escucha a sí mismo si tú no aportas nada pues no sé pero entonces ahí Silvia tú tienes que decir voy a decir algo más claro por eso digo pero si yo ay que interesante así que he dicho sí 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 vale nada pero esto es una situación para poder salir y para empatizar con el otro y para que el otro se dé cuenta de que sí que él está escuchando te hemos entendido Silvia gracias Matilde dime no es que yo he observado ponte de pie que yo no sé si al fondo te oyen he observado a veces con algunas personas que el hecho de hablar de a ver de que tú hagas una pregunta les molesta porque ellos tienen un discurso como muy entonces si tú no has entendido algo y preguntas les molesta he observado eso pero bueno que muy bien pero eso ya es la otra pero vamos a ver en una comunicación es 50-50 vale el objetivo sí que es tener una buena comunicación pero ya si al otro le molesta claro que como el gay tiene como su discurso entonces tú dices ah pero es que ha pasado pero pasaste por tal calle entonces ya le corta yo también lo entiendo le corta su discurso entonces bueno no pasa nada es un comentario vale gracias Matilde Manuel dime que ibas a compartir ponte de pie por favor quería comentar me estaba recordando esta cuando vas a hacer una denuncia a la guardia civil cada vez que le dices algo entonces dice usted que estaba pues mira ahí te parafrasean muy bien muchas gracias Manuel un abrazo claro que hace el guardia civil en esa situación no aporta nada a la conversación lo que hace es parafrasear todo para darse o sea para ver si realmente lo ha entendido todo y tú dices así que me ha escuchado porque si tú vas y solo escriben en un ordenador y no te preguntan nada y dices no me han preguntado absolutamente nada el guardia civil este ha pasado de mí y realmente lo que hacen es parafrasearte y dices ha estado muy interesado en todo lo que he dicho y lo único que ha hecho ha sido repetir vale eso es una situación muy buena Manuel muchas gracias a ver pasamos a lo siguiente a negociar todo el mundo tiene que ganar en una conversación a ver cambio de color que no se nos junte todo es todos ganamos nadie pierde esto que significa significa no entrar en conflicto al final es llegar a una negociación poder decir vale tú te llevas esto y yo me llevo esto pero ganamos los dos ¿para qué? para no tener una comunicación conflictiva esto funciona mucho en las parejas con relaciones muy cercanas negociar no es decir es que yo llevo la razón porque yo he hecho esto y yo he hecho esto y yo he hecho esto y tú en cambio no has hecho nada vale ahí que pasa que me estoy poniendo yo por encima yo esta batalla comunicativa que acabamos de generar la gano yo no es eso es tener en cuenta en todo momento que lo que queremos es que no haya una batalla comunicativa con asertividad que consigamos negociar y llegar a un equilibrio entre los dos que consigamos decir vale tú has hecho esto yo he hecho esto vamos a ver qué ha pasado pero todas estas cosas hay que hacerlas muy conscientemente o sea muy conscientemente porque si no en momentos de rabia se nos pueden ir de las manos pero es respirar contar hasta diez y decir vamos a tener una buena comunicación vamos a acordarnos de que todos tenemos que ganar en situaciones laborales también vamos a ver cómo podemos llevar esto a un plano agradable hacerlo de una manera que ganemos todos no al final si todos ganamos todos estamos contentos pienso cuando dices eso cuando tienes ponte de pie que yo no sé si te oyen cuando tienes con una persona un patrón de comunicación que no es correcto porque a la hora de negociar resulta siempre una batalla a mí me pasa que con esas personas lo doy por perdido porque llega un momento que abren la boca y la persona que tienes enfrente ya está con la copeta cargada vamos el cambiar esa a lo mejor tú sí que quieres tener relación con esa persona y esa persona contigo el cambiar esa comunicación y negociar para mí es lo más difícil del mundo porque esto cuando se inicia con una persona que no tiene problemas puedes intentarlo pero cuando cuando ya es un patrón de relación que como cambiarlo vale muchas gracias una manera de conseguir cambiarlo que esto es una cosa que al final nos planteamos todos si llevamos 10 años teniendo un patrón de comunicación que no funciona como hago yo de repente para el mañana que mi comunicación se transforme una cosa que funciona muy bien es explicarle estas técnicas a la persona en un momento en los que estéis tranquilos en los que todo vaya bien que estés feliz y contento decirle ah pues el otro día leí vine a un taller estudié que una buena manera de mejorar la comunicación es haciendo esto igual lo podéis sabes al final aliar al otro que el otro también tenga estas herramientas porque si las tienes tú sola pues claro al final tenéis un patrón que no funciona y es muy difícil cambiarlo pero si tú solo explicas por ejemplo por eso funciona la terapia de pareja porque vienen las dos personas y a las dos personas se les dan las mismas herramientas y las dos personas las tienen en cuenta al final es explicarle estas técnicas a la otra persona es una manera que funciona luego hay que ver en profundidad cada caso hay que ver si porque por ejemplo si nos vamos a personas muy autoritarias que están acostumbradas a que en su trabajo mandan y en todas partes mandan y que tienen una comunicación agresiva claro ahí hay que profundizar mucho más hay que ver a esa persona decirle oye tienes que tener en cuenta que en tu trabajo tú mandas pero en casa es diferente ahí hay muchas cosas pero explicarle las técnicas les ayuda decir oye una técnica de comunicación es que negociemos que no ganes tú ni que gane yo ¿cómo podemos hacer eso? en un momento de tranquilidad no en un momento de discusión si estamos discutiendo no voy a decir oye que el otro día estudié una técnica porque entonces ya no hay comunicación ¿vale? en un momento de tranquilidad explicárselo como una cosa una curiosidad a tener en cuenta ¿vale? no sirve de nada en una discusión decir pues en un libro de psicología ponía que no eso no va a ayudar en nada ¿vale? luego hay que evitar muchísimo las generalizaciones ¿qué es esto de generalizar? todas las palabras como siempre nunca todo nada todo eso en comunicación significa conflicto tú siempre dejas los platos encima de la mesa siempre 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 tú nunca haces tu cama nunca 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 ¿vale? todas las generalizaciones a nivel laboral a nivel de pareja en cualquier situación de comunicación igualmente con una persona que acabamos de conocer si 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 hay una persona que es de una ideología y otra de otra y dice es que los de tu partido político siempre hacen no sé qué ¿qué va a pasar? pues que el otro va a haber un enfrentamiento aunque os acabéis de conocer es que la música de este cantante siempre siempre nada nunca todo todas estas palabras llevan a conflicto es muchísimo mejor decir algunas veces de vez en cuando no sé si te has fijado que sucede muy a menudo ¿para qué? para que la otra persona no se sienta atacada tú nunca haces la cama es diferente decir oye ¿te has fijado que muy a menudo te vas de casa sin hacer la cama? ¿a que suena diferente? ¿vale? vale ¿cómo? la cama debe darse mucho no le he dicho lo de la cama por decir algo que a mí personalmente lo de la cama no me sucede o sea que no sé por qué le he dicho pero bueno que os fijéis mucho en estas en estas generalizaciones que al final llevan a a conflictos de comunicación con personas que acabáis de conocer en situaciones nuevas que digáis voy a evitar todas estas generalizaciones ahora luego lo de ser claro y explícito hay que ser claro porque la otra persona no sabe lo que está pasando por mi cabeza no es lo mismo decir no sé no me pasa nada porque está la casa sin recoger que decir llevas toda la semana sin fregar los platos y habíamos llegado al acuerdo de que tú fregabas los platos ¿vale? es muy diferente decir estoy enfadado porque está toda la casa desordenada que ir especificando claramente lo que me molesta es que habíamos llegado al acuerdo de que tú fregabas los platos ¿vale? o sea ir especificando todo mucho es una manera de que la otra persona vea realmente lo que está pasando y no generalizar tanto al final se parece mucho a esto si yo por ejemplo estoy si yo por ejemplo estoy intentando ser una persona asertiva diciendo lo que me pasa lo que me lo que me molesta lo que no me gusta es importante que yo sea muy explícito en lo que me sucede a mí esta situación me molesta porque lo que pasa es que me siento mal porque no estás cumpliendo con los acuerdos a los que habíamos llegado entonces siento que no tienes en cuenta mi palabra ni lo que me pasa a mí ¿vale? hay que ser muy muy específico en eso cuando yo digo cómo me encuentro y cómo me siento para que la otra persona realmente sepa ¿vale? porque cuando una persona te cuenta a ti realmente todo lo que te está sintiendo empatizas mucho más y la entiendes muchísimo mejor que si dice estoy enfadado vale estás enfadado ¿y qué más? ya si te dice no es que me siento mal siento que me dejas de lado siento que no me tienes lo suficientemente en cuenta entonces ya ahí puedes entender qué es lo que está pasando y luego hay una técnica de comunicación que hay que saber utilizar con mucho mimo que es la técnica del disco rayado ¿qué es esto del disco rayado? básicamente es cuando yo le quiero introducir a una persona una idea mía bueno introducir suena un poco mal pero cuando quiero que una persona entienda una idea o se lleve una idea que yo le quiero transmitir es decirle muchas muchas veces esa idea no es que yo lo que pienso es esto esto y esto yo lo que pienso es esto esto y esto ¿para qué? para que la persona al final diga mira es que puede ser una técnica de comunicación violenta hay que saberla utilizar muy bien ¿vale? ser contraproducente sí puede ser que la otra persona se enfade claro por eso digo que puede ser una comunicación violenta pero al final si ves que la otra persona le digas lo que le digas no cambia ya está es yo lo que pienso es esto 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 puede ser violento sí por eso os digo que hay que saberla utilizar con mucho mimo ya está si estás en una situación un poco más relajada no causa ningún conflicto pero si es una situación más tensa sí que puede causar conflicto pero si llega un momento en el que tú tienes muy claro tu punto de vista y no lo vas a dar a torcer esto, esto y esto esto, esto y esto como un disco rayado hasta que la otra persona negocie o hasta que la otra persona se canse y diga vale esto es lo que tú piensas y no vas a cambiar entonces es una técnica que hay que utilizar con mucho mimo pero funciona si tú estás firme y no quieres que nadie te cambie tu punto de vista es decirlo decirlo y volverlo a decir ¿para qué? también para que la otra persona con sus argumentaciones no te cambie tu punto de vista porque muchas veces pasa que tú tienes claro qué es lo que quieres transmitir empiezas a hablar con una persona de estas personas que tienen muchas estrategias de comunicación y de repente te vas del sitio y dices anda pero se ha conseguido justo lo que yo no quería le he dicho que sí a justo lo que yo no quería entonces esa técnica ahí funciona muy bien que tú entres en un sitio y digas mira yo tengo clara cuál es mi posición y la voy a decir aunque cambie de orden las palabras aunque vale pero mi posición es esta y la voy a repetir y la voy a repetir para que esta persona no consiga con su argumentación cambiarme mi punto de vista es ahí cuando funciona esto ¿vale? que lo sepáis pues vamos a trabajar un poquito entre compañeros ¿vale? vamos a utilizar todas estas técnicas os voy a pedir parejas ¿vale? una pareja alguien con quien no hayáis hablado y os voy a pedir que busquéis un tema en el que no estéis de acuerdo tabaco deporte vegetarianos lo que queráis ¿vale? ¿vale? pues nada ya hemos visto todas las técnicas de comunicación lo único que os quería repetir para los que no vinisteis ay a ver los que no vinisteis hace dos semanas era el tema de la comunicación no verbal que no me voy a meter en ello pero es solo los que habéis venido no sé si recordáis el tema este ¿vale? el tema de la comunicación no verbal es que solo el 7% de lo que yo comunico de lo que yo digo con mis palabras es con lo que se queda la otra persona el resto el 93% restante es todo comunicación no verbal ¿qué quiero decir con esto? que siempre es muchísimo más importante la forma que el contenido si una persona va con la cabeza agachada los brazos cerrados así un poco así y dice una cosa y luego va otra que se muestra fuerte que tiene la cabeza en alto que se muestra firme y dice exactamente lo mismo le van a hacer muchísimo más caso a la otra ¿me entendéis? o sea la primera que está tímida aquí que cuenta una cosa y luego viene la fuerte y cuenta algo con una forma completamente diferente está cambiando este 93% de su comunicación ¿qué pasa? que a esta persona todo el mundo le va a hacer muchísimo más caso que a esta que está aquí aunque digan exactamente lo mismo con las mismas palabras lo que cambia es la forma esto que os lo llevéis que vuestra actitud determina toda la comunicación cuando os vayáis a enfrentar una cosa aunque por dentro yo sienta que tengo mariposas que me late el corazón si levanto la cabeza si abro mi cuerpo si me muestro firme me van a hacer muchísimo más caso y yo también me voy a sentir muchísimo más segura está comprobado que si yo cambio mi posición corporal me va a cambiar la actitud entonces esto que os lo llevéis y que os acordéis de ello si no conseguís vencer la timidez si no conseguís aplicar nada por lo menos esto quedaros con ello el 93% es comunicación no verbal es mi mirada claro es muchísimo es mi mirada es la forma en la que me planto y me pongo en un sitio es la ropa que llevo como voy eso es el 93% luego lo que yo diga es solo un 7% evidentemente si digo barbaridades pues pero lo que las palabras que yo diga son solo un 7% ¿vale? ¿no? ¿no? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.